Ustedes saben, se realizó esta mañana en la Corte Suprema la audiencia pública por la ley de medios. Vamos a ir ahora a Plaza Lavalle, donde está el móvil de la televisión pública con nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, ¿estás ahí? Hola, Fernando. Hola, Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho. Hola. Ahí está. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, aquí estamos con un día espléndido, a pleno sol aquí en Plaza Lavalle. Mucha gente, ustedes se están viendo y todavía retumban las exposiciones que se dieron durante la mañana en esta audiencia pública de Amicus Curiae, de 13 amigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entendió la Corte Suprema que después de 4 años necesitaba que tanto la parte actora, la que demanda, la que quiere que no se aplique la ley votada por el Congreso, que es el Grupo Clarín, que también exponga. Y también el Gobierno Nacional, en el mismo pie de igualdad, puedan exponer. Pero hubo también quienes se expusieron, quienes se sumaron como amigos del Tribunal, como la Defensora del Público, Cintia Otaviano, como también la propia Procuradora General de la Nación, que ya había emitido un fallo y que repitió parte de ese fallo. Bueno, fueron prácticamente, como ustedes vieron, 3 horas y media de exposición, muy importante. Tan importante fue esto que la Televisión Pública transmitió todas las posturas, las posturas de los que fundamentaban la inconstitucionalidad, de los 4 artículos de la Ley de Medios que establece el Grupo Clarín, o que dice que son inconstitucionales el Grupo Clarín, y la Sala 1 de la Cámara Federal, que hasta el momento le dio la razón y una cautelar que frenó la ley desde hace 4 años. La Televisión Pública transmitió la exposición de los amigos con el argumento a favor de Clarín y la exposición de los amigos de la Corte con el argumento a favor del Gobierno Nacional. TN, por ejemplo, que es el cable de noticias del Grupo Clarín, no transmitió todo. Será quizás, y esto estábamos pensando y analizando, muchos de los expositores que se daban cita acá en la Plaza de la Valle, después de hablar ante la Corte Suprema de Justicia, que por esto, por este detalle, vale la pena la Ley de Medios, que porque esta audiencia dejó traslucir tanto poder de un lado en el monopolio de la palabra como tiene el Grupo Clarín, es que el propio Grupo Clarín en la exposición de la mayoría de los hombres que fundamentaban una postura a favor de la Ley de Medios, levantaba, cortaba la transmisión, bueno, con el argumento de la tanda, con el argumento de la pausa, con la no continuidad, con la continuidad de su propia programación, bueno, esto es un detalle que en este momento se está comentando acá. ¿Cómo sigue el día? Bueno, mucha actividad, mucho debate, todo relacionado a la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, un espectáculo, un festival que va a comenzar aproximadamente a la hora 18, 18.30, con la palabra de quien, bueno, de quien es la autoridad de aplicación de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, entre las 18 y 18.30 aproximadamente estará exponiendo acá, y bueno, y los que quieren hablar, van a hablar, van a ver actores, van a ver organismos ONG que van a emitir su opinión en esta Plaza Lavalle, en este escenario que se ha montado, y quedará, como dijo Lorenzetti, al cerrar esta jornada de audiencia pública, que sigue en el día de mañana, pero ya con la exposición de cada una de las partes en conflicto, decía Lorenzetti que esta audiencia sirve para ampliar el razonamiento de la Corte, me parece que sirve y sirvió también para que el resto de la gente, de los ciudadanos de la República Argentina, conozca aún más lo que es el poder de un grupo monopólico mediático y el poder de una ley que en realidad no quiere otro monopolio que derrumbe al monopolio, sino poner un tope de igualdad. Tanto es así que si se aplica la ley, el Grupo Clarín, como decíamos antes, sigue siendo el mayor conglomerado de médicos. Bueno, este es el cuadro de situación que hay acá, muchos actores, hombres de la cultura, organismos de derechos humanos, vimos a Tati Almeida hace un rato atrás, que van a volver cerca de las 6 de la tarde, Alejandro Apo, que andaba por acá dando vueltas, bueno, esto es parte de lo que se va a dar y que seguramente estaremos transmitiendo y luego a la hora de 18 con la edición central de Visión 7, Mariana. Fernando, clarísimo tu informe desde Plaza Lavalle y en un ratito seguramente estaremos volviendo para que nos cuentes un poquito más de lo que está sucediendo ahí frente a tribunales. Muchas gracias.